Bueno, 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 noticia de última hora. La hija de Mila Ximénez dice basta a Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández y pide respeto para su madre. Bueno, noticia que nos encontramos hoy en un digital, un comunicado que ha hecho Alba Santana, que por lo visto ha tenido que llamar la atención a varios colaboradores y presentadores de Sálvame por hablar de su madre públicamente. Algo que ella prefiere evitar. Bueno, no es la primera vez, ya hemos hablado de que existía cierto mal rollo entre la familia Ximénez, la familia de Mila, en concreto su hija y su hermano, eran un poco los más, bueno, pues los que estaban un poco más enfadados con todo esto. Ellos siempre se han mostrado agradecidos, ellos han estado ahí, la gente de Sálvame, pero ya vale, es decir, han perdido a una persona, estas navidades van a ser muy difíciles para ellos y se encuentran con que día sí, día también, la aluden en Sálvame. En concreto, la hija de Mila Ximénez ha dirigido sus dardos hacia Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández. Vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho. ¡Empezamos! Ahí tenéis el titular, un poquito más fuerte, que como yo lo he titulado, Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández sacan de quicio a la hija de Mila Ximénez. Bueno, pues Salva Santana, que así se llama la hija de Mila Ximénez, está en estos momentos aprendiendo a vivir sin su madre, que falleció hace unos meses a causa de un cáncer. La colaboradora de Sálvame dejó un gran vacío en la vida de familiares y amigos, tal y como vimos en televisión. Todo esto es lógico, se tiene en cuenta su trabajo. Muchos de esos amigos son personajes públicos y han vivido el duelo ante las cámaras. Algo normal en los primeros momentos, pero que hoy en día ya está molestando de más a la familia de la colaboradora. En estos momentos, pues se han dado situaciones que han molestado mucho a Alba. A Alba y, como decimos, al hermano de Mila Ximénez. Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández han sido los principales protagonistas de esas situaciones que han llevado al límite a la hija de Mila Ximénez. Según el comunicado que ha lanzado y que ha publicado un digital, ella entiende más que nadie el dolor que sienten los amigos de su madre, porque la echan mucho de menos. Sin embargo, lo que no puede llegar a comprender es el espectáculo que tanto el presentador como el colaborador han querido hacer con la muerte de Mila. Algo que otros colaboradores no han hecho, como es el caso de Carlota Corredera o Belén Rodríguez, que también eran muy amigas de ellas. No lo dice, pero podemos intuir que aquí va incluida también la revista Lecturas, el último medio donde colaboró, y también su amiga Terelu Campos, que ha hecho algún que otro artículo al respecto. La hija de la difunta colaboradora de Sálvame considera que ambos han hecho show con dicha muerte y se han aprovechado de ella profesionalmente, algo que le ha sentado muy mal. Ella misma ha sido la primera que ha rechazado ofertas muy jugosas, tanto de revistas como sentarse en el deluxe, por contar en exclusiva cómo se siente tras la pérdida de su madre. Así que no le parece bien que otros mercantilicen la situación públicamente, empleándola para sacar tajada. Le ha molestado mucho y de hecho ha tenido que parar los pies con un mensaje directo a Sálvame. Según este digital al que Alba ha lanzado el comunicado, ha pedido a los amigos de su madre que intenten, en la medida de lo posible, ella siempre es súper educada, evitar hablar de Mila en televisión. Quiere que la dejen descansar en paz. Ella misma se ha ofrecido para hablar con cualquiera de ellos en el caso de que lo necesiten, pero ha pedido que por favor dejen de hablar de Mila delante de millones de personas. No le parece apropiado ni le parece algo correcto el hacer show, espectáculo, circo con algo tan grave. Tenemos que recordar que tras la muerte de Mila Ximénez, tanto Jorge Javier Vázquez como Kiko Hernández protagonizaron escenas dramáticas en Sálvame que no gustaron nada a Alba. Cuando hablamos de estas escenas dramáticas nos referimos un poco al después, no al día que sucedió. Ella misma los disculpa, no cree que lo hicieran a posta, pero ella se siente así también, abatida, incluso después del paso de los meses y ahora que llega la Navidad. Pero también considera que es mejor que en televisión no se trate más este asunto. Al fin y al cabo son cuestiones personales y la audiencia no tiene por qué ser partícipe. Jorge Javier Vázquez ha hablado en varias ocasiones sobre la muerte de Mila Ximénez y ha confesado haberla sufrido como si fuera la muerte de una pareja. Por su parte, Kiko Hernández llegó a abandonar el plató durante un tiempo debido a que se juntó la muerte de Mila con la de otro familiar y la de su mejor amiga, Begoña Sierra, la dueña del bingo Las Vegas. El colaborador afirmó sentirse sumido en una depresión, pero una semana después ya estaba nuevamente en el plató. Yo esto lo dije, lo que hizo Kiko Hernández fue cogerse vacaciones y lo revistieron un poco con el drama. El caso es que, claro, este tipo de cosas al final terminan llamando la atención. Y efectivamente este comportamiento le ha escamado a Alba Santana que no quiere entrar en una guerra con los que fueron los amigos de su madre. Pero considera también que deben parar. De ahí que se lo haya pedido explícitamente. Si alguno de ellos vuelve a hacer algún comentario sobre Mila Ximénez que pueda entenderse como parte de un espectáculo, Alba tomará medidas más drásticas. Ella solo quiere el respeto por la memoria de su madre y pasar el luto de forma privada. Hasta aquí el comunicado de Alba Santana. Creo que ha sido lo suficientemente clara, lo suficientemente educada. Es una persona a la que no le hace falta el dinero. Su marido pertenece a una familia muy rica, y vamos a dejarlo ahí. Vive en otro país y, bueno, ella no necesita nada, ni sentarse, ni hacer una exclusiva, ni absolutamente nada. Siempre que la hemos visto en televisión ha sido por defender a su madre, por estar ahí para ella. Creo que ha sido ejemplo de todo. Y evidentemente, pues es lógico que estas cosas al final le terminen sentando bastante mal. Yo entiendo también que para todo el equipo de Sálvame, con todas las diferencias que podamos tener, este fallecimiento, pues haya sido un golpe muy duro para todos. Pero yo entiendo también que no existe esa necesidad de estar nombrando a Mila todo el rato. Ya le hicieron un homenaje, el plató lo bautizaron con su nombre, hicieron un graffiti, una pintura, que preside un poco la entrada de lo que es el decorado de Sálvame. Creo que no hay mayor homenaje que ese, pero todo lo demás ya sobra un poquito. Por supuesto, no estoy diciendo yo que no se puedan hacer semblanzas, homenajes, en eso estoy de acuerdo, pero nombrarla sin ton ni son, yo ya lo dije, ellos no están bien. No están bien desde la muerte de Mila, a algunos les afectó más que a otros, pero no es algo que estén llevando bien. Y creo que en eso se tradujo precisamente, y es una de las causas, no la única, pero es una de las causas de la bajada de audiencia en verano. Los colaboradores más fuertes, más potentes, pues no tenían la fuerza para darlo todo en esa época. Ya se han recuperado, más o menos, pero bueno, entiendo yo la postura de Alba pues bastante bien, porque creo que con todo lo que se habló, con la enfermedad, hubo muchas cosas, Mila no quiso luchar, ya dijo que ella iba a seguir viviendo, pues bueno, de la mejor manera posible hasta que se muriese, es una opción personal, hay que respetarla, y yo creo que hay que respetar ahora también a su propia familia. En este caso, el comunicado iba dirigido especialmente a Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández, pero creo que también, en este caso, el hermano de Mila Ximénez, recordemos que ya hizo unas declaraciones a la revista Lecturas respecto a todo esto, sobre la revista Lecturas, perdón, porque bueno, se dedicaron a sacar una serie de especiales con su vida, nosotros también lo hicimos, yo aquí en el canal, después de su muerte, decidí, pues eso, hacer unas semblanzas, bueno, pues un poco la vida personal, la vida profesional de Mila Ximénez, yo creo que este tipo de cosas está bien, siempre que se hagan con respeto, y ya está, el caso es que, en el tema de la revista Lecturas, se junta con que sacaron pasajes de su biografía, y al hermano le sentó bastante mal, porque ellos son precisamente los herederos, y si se va a sacar extractos de una obra literaria de Mila Ximénez, que menos también que ellos se lleven su parte, o al menos se les pida permiso. Bueno, pues este ha sido el comunicado de Alba Santana, hija de Mila Ximénez, no sé qué opináis, podéis dejármelo en comentarios, creo que es una chica súper educada, creo que ha sido respetuosa, diplomática, en todo momento, y nada, yo le deseo lo mejor, que estas Navidades, sobre todo, se centren sus hijos, al resto de la familia igual, a los hermanos, hermanas, perdón, al hermano y a las hermanas, pues eso, que tiren para adelante, la vida sigue, y bueno, pues a Mila siempre la vamos a tener en la memoria, y ya está. Lo dicho, dejadme vuestra opinión en comentarios, un enorme me gusta en apoyo al canal, suscribiros y pulsar la campanita, para estar atentos y atentas a historias tan interesantes como esta. Yo lo voy a dejar aquí, nos vemos ya en los próximos vídeos, como siempre, muchas gracias por estar ahí.